¡Ay, qué bonita canción! ¡Qué canción más bonita, más latina! ¡Qué canción cantada por Buena Fe! Canción de la Universidad, se llama el título de la canción. ¿Y la ponemos por qué? Pues porque queremos hacer mención hoy a dos noticias importantes antes de terminar el programa. Estos minutitos que nos quedan, queremos un poco repasar dos noticias importantes de esta semana que a la gente le ha llamado la atención, una y las dos bastante a nivel social. La primera de las universidades, porque el titular decía algo así el martes pasado, hace dos días, las carreras de cinco años tendrán el nivel de máster. Y usted dirá, ¿y esto qué es? Pues bueno, esto quiere decir que la gente que, por ejemplo, como nosotros, que hemos estudiado periodismo, hemos estudiado cinco años, tenemos una licenciatura que es licenciado en periodismo. Pero a partir de ahora, las carreras universitarias de cinco años o más, es decir, medicina, veterinario, arquitectura, todas, hay un montón, tendrán la categoría de máster. Y claro, usted dirá, ¿y a mí qué más me da ser licenciado que tener un máster? ¿Y eso en qué me afecta? Bueno, pues eso afecta. Y para eso tenemos a Sandra y a Chema, claro, porque Chandra y Chema están documentadísimos. Y sobre todo, Sandra, porque es estudiante en activo. Está haciendo máster ahora mismo, está haciendo doctorados, está preparándose para todo. Entonces, pues ahora a lo mejor sí. Sí, yo me estoy tocando los cojones. Ah, es verdad, Chema también. No, es que quiero decir que Chandra lo está haciendo en el nivel del periodismo y Chema lo está haciendo en el ADE, ¿no? Es ADE lo que está estudiando. En las empresas, sí. Administración y dirección de esperma, ¿no? De espermas. De empresas. No, pero que es lo mismo. ¿Ade cuántos años son? Tres, ¿no? Eran cinco. Y lo han bajado. Y ahora el grado lo han hecho en cuatro, igual que periodismo. Pues igual, entonces estamos en la misma. Pero si empezáramos a estudiar ahora mismo, que bueno, todavía esto creo que va a ser antes del verano, van a intentar que salga antes del verano, pero estudiamos una carrera de cinco años que se convierte en cinco o en seis porque es medicina o veterinario, en siete, arquitectura, los que sean, y tenemos otra categoría diferente. Es decir, tenemos la posibilidad de tener no una licenciatura, sino un máster. Yo tengo que decirte a eso que eso, a ver, lo quieren implantar para las carreras que de por sí ya sean, o sea, por ejemplo, medicina en grado no la pueden reducir a cuatro años. Entonces, cuando tú termines esa carrera, tú tienes la categoría de máster. Lo que han hecho con los demás grados, como por ejemplo, yo te hablo en mi caso porque periodismo no lo sé, pero en mi caso, en el grado en ADE, son cuatro años más uno. O sea, Europa lo que hizo fue ofrecer a países que el grado fuese tres más dos o cuatro más uno, siempre cinco años. ¿Y qué pasa? Que cuando tú haces cuatro años, tú haces tu carrera con tu especialización, tu trabajo de fin de grado, tus prácticas, y eres graduado en ADE, que en este caso es lo que seré yo este año, y si haces uno más, tienes categoría de máster. Entonces, yo no seré, si yo hago uno más, no soy graduado en ADE, tengo un máster en ADE. Un máster en ADE, que son los cinco años. Exacto. Lo que han hecho ahora es que directamente las carreras como medicina, como arquitectura, que no pueden ser ni de coña reducidas a cuatro años, directamente lo que hacen es que tú, con esa carrera, no eres graduado en medicina. Tienes un máster en medicina. De manera que puedan ser equiparadas y comparables con el resto de países europeos. Eso es lo que os iba a decir, Sandra. ¿Esto en qué me afecta en Europa? Claro, esto es lo que comentó Rafael Caballero, que es el subdirector general de Coordinación Académica y Régimen Jurídico del Ministerio, que es justamente lo que ha dicho Chema, ¿no? Que no se trata tanto de dar como una doble titulación de grado máster, sino de reconocer que determinadas titulaciones proporcionan un nivel de cualificación específico que viene muy bien para luego todo el tema de Europa. Y bueno, también hay más novedades, por ejemplo, con la adaptación a Bolonia. Cambió además la manera de diseñar los títulos oficiales. Antes era el gobierno el que establecía los currículos de títulos oficiales y ahora son las universidades las que diseñan sus títulos siguiendo unas directrices generales y entonces cuando el gobierno... Lo supervisa pero no lo supervisa, correcto. O sea, que a partir de ahora el gobierno es verdad que hace lo que es la supervisión final del título que crea ya la universidad, no lo crea el... Exacto. Y luego lo que tú has comentado, que el borrador todavía está en trámite de consulta pública y bueno, el ministerio espera tenerlo listo y aprobado antes del verano para que coincida con la graduación de las primeras promociones de carrera, ¿no? En las enseñanzas artísticas superiores pasa lo mismo, ¿no? Lo que es música, danza, restauración, diseño, arte dramático, todo esto que iba a conjunto, ¿no? En lo que se llamaba enseñanzas artísticas superiores ahora se llama título superior. Sí. Hay otro cambio ahí. Bueno, en principio son cambios... Yo creo que a mejor, ¿no, Chema? Vosotros sois más estudiantes que yo. De todas formas, hay voces que no están... O sea, que dicen que es un poco... O sea, que no lo han hecho muy allá, ¿no? Que intentamos asemejarnos a Cambridge, a todas estas universidades que tienen mucho nivel y que realmente nosotros tampoco tenemos los recursos como para ello, ¿no? Porque tú vas a la universidad y ves unos grupos de alumnos enormes para profesores, para pocos profesores. Pero ya no son... Tampoco que también es una cuestión muchas veces de recursos, pero yo, para mí, el principal problema no es ese. Yo te lo digo ya no como opinión, sino como experiencia personal, sino es la cultura. O sea, nosotros no somos un país y, sinceramente, cada vez la cultura, ¿sabes? El trabajo que tenían nuestros padres, nosotros la tenemos, pero no la tenemos tan, 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 tan arraigada como la tenían ellos. Yo también estoy de acuerdo con lo que estás comentando. O sea, que tampoco quiere decir, a lo mejor, que al reducir los años vaya a ser peor, pero que sí que es verdad que el nivel que tenemos de cultura en España no es muy allá. Y si encima reduces el tiempo de estudio, es que vas a poner a trabajar... No, a ver, pero es inteligente. Pero lo que tenemos que hacer para equiparnos Europa es apretar los machos y cambiar tanto profesores como alumnos. Porque yo tengo muchos profesores que no les da la gana de acogerse al Plan Bolonia porque les da por saco mandarnos trabajos. Y corregir, y corregir, y corregir, y corregir, y corregir. Pero yo creo que incluso esto debería ya desde el colegio, o sea, como que implantarse ahí en el cerebro el tema de que hay que trabajar y estudiar. O sea, que no es voy a la universidad a tocarme el higo. Que es que realmente cuando estás en el cole es como, ay, voy a ir a la universidad, voy a ir de fiesta, ya no sé qué. No, vas a estudiar. No, y para crear un hábito, porque esto es como todo, si tú no entrenas nada a la semana y te sacan a competir en un partido de cualquier deporte, acabas muerto, o sea, eres incapaz. Bueno, quitando tú que hasta un mes sin entrenar te han sacado titular y lo has dado a todos en 30 minutos. Pero ya sabes que yo soy... Pero porque estaba yo ahí de chile líder. Yo soy sobrenatural y no había follado el día antes. Eso es, aparte. Bueno, pues lo tenemos claro, esto veremos antes del verano, a ver si se puede implantar, todavía no está vigente. Vale, vamos a otra noticia que esto también se cambia, ¿no? Que esto también tiene mucha importancia y que hay muchísima gente que dice, estas redes sociales también vamos a darle cambio, sí. La canción se llama No te metas en mi Facebook y es un temazo, es un temazo porque esto... Hablábamos del WhatsApp hace poco, ¿no? Ahora vamos a hablar del Facebook porque comienza a cobrar. Y usted, a ver, un momentito, un momentito. ¿Comienza a cobrar por usarlo, por tenerlo, por declarar amistad a alguien? No, no, no. Comienza a cobrar por envío de mensajes electrónicos a personajes populares, famosos, celebrities, etc. O sea, ya no va a ser tan fácil. Ay, pues me voy a comunicar con Ana Obregón y le mando un mensaje. Cuidado. Si quieres mandar un mensaje a un personaje famoso, a un celebrity, tendrás que pagar 81 céntimos. Y en algunos casos, más de 11 euros. Esto es lo que se va a plantear desde Facebook. La iniciativa está siendo probada por Facebook en más de 30 países. Y, bueno, pues esto da un debate que os podéis imaginar. Es que esto, de todas formas, por ejemplo, ya se había intentado antes también en Facebook que se pagara por promocionar contenidos de amigos. O sea, por ejemplo, si Chema pone en Facebook, lo que sea, y yo le doy a compartir... Sure, sure. Es que lo tengo en inglés y por eso me ha salido. Parece Marta Formalá. Pues también se intentaba pagar por esto, que se cobrara. Y es porque, claro, en Facebook ahora, bueno, ahora y siempre se ha ganado dinero a través de la publicidad que tienen. Y, claro, cuando empezaron a haber móviles de estos que tenemos de todo y había Facebook en el móvil, ahí no cabe la publicidad. Entonces no se está cobrando. Y por eso intentan que paguemos los que tenemos Facebook de alguna manera para ingresar más. Hombre, lo de las celebrities no me llama tanto la atención, no me preocupa tanto. Pero sí es cierto que leyendo bien la noticia y analizando bien lo que dicen, que se lo decía Chema yo hace un rato, en España un email a alguien que no es célebre pero que no figura en nuestro círculo de amigos... Un mensaje privado. Un mensaje privado también va a costar. Y eso ya sí que es más grave, porque eso sí que lo hacemos todos. Yo soy el primero que veo a una chica o un chico que manda un mensaje. Claro, pero tú haces eso. Que, a ver, yo me pongo en la piel de todos, pero desde el punto de vista empresario de Facebook yo me parece una idea perfecta. ¿Por qué? Porque es una herramienta... O sea, claro, si yo le mando un mensaje a unas chicas que hemos conocido ayer y me van a cobrar... Vale, es una putada, sí, claro que sí, pero bueno, si está la solicitud de amistad te agrega y te envías los mensajes que te dé la gana. Ya, pero es muy típico que si tú mandas una solicitud de amistad a alguien que no conoces ese alguien te pregunte tú quién eres, ¿no? Entonces si va a costar eso, él no te va a contestar, con lo cual seguramente no la puedas agregar. Entonces al final merece la pena pagar, con lo cual es un negocio. Pero el problema es que no es ni uno ni dos y lo que hay muchísima gente que a ti te habrán llegado serán solicitudes de amistad o mensajes de listas aquí, este producto, esta página web, este blog, este no sé qué, que es publicidad gratis y la publicidad, y vosotros que sois periodistas lo tenéis que saber y saber bien, es el alma de muchísimas empresas, entre otras las de comunicación, o sea las televisiones, los periódicos, se alimentan de la publicidad y ahí lo que están haciendo es un medio de publicidad totalmente gratuita. Entonces a mí no me parece tan descabellado hacer eso. De hecho esto viene de los orígenes, ¿no? Porque el fundador de Facebook, si no Mark Zuckerberg, ya partió de una premisa que es que para comunicarse con él tenías que pagar 100 euros. Entonces claro, la gente se quejaba, o sea, 100 dólares. Entonces siempre ha habido un poco polémica con este tema, ¿no? Él decía, no, perdón, yo soy el fundador y si alguien me quiere mandar mensajes privados tendrá que pagar esta cantidad. Ahora estamos hablando de 81 céntimos o de 11 euros. Lo de 11 euros lo he puesto de ejemplo, lo de, bueno, por el tema de las 11 libras que han tenido que pagar por el nadador olímpico. A mí es que todavía me parece curioso porque cómo van a hacer una distinción, o sea, supuestamente a quien no es amigo pero es famoso 81 céntimos, pero si es escritor famoso 11 euros. El número de seguidores, parece que van a hacer una especie de fórmula, hay una fórmula de que en función del número de seguidores que tiene esa persona Se cobrará más. Y las redes que tiene será como más, efectivamente, más objeto de cobro caro. De decir, bueno, si una persona tiene, yo que sé, 5.000 seguidores en el Facebook, pues valdrá más caro comunicarte con él. Claro que una persona a lo mejor ya de 200, pues entonces decimos, bueno, esto 80 céntimos, pero a este métele 4 o 5 euros, porque este hombre es potente, ¿no? No sé, está todo en el aire, bueno, vamos a ver qué pasa con esta nueva medida, porque efectivamente también hablábamos del WhatsApp hace poco, que se cobraba, que no se cobraba, ahora se cobra 80, ahora no se cobra, ahora un Android, ahora un iPhone, al final no se cobra en nada. Bueno, esto es un negocio, como dice Chema, y bueno, pues hay mucha gente que usa el Facebook para esto, ¿no? Mandar mensajes a todo el mundo, comunicarse con todos los famosos. Claro, también es una forma de control, ¿no? Lo que dice Chema. Porque yo lo veo, o sea, a mí me suena lejos, porque yo no me meto ahí y digo, a ver, Ana Rosa Quintana tiene Facebook y le manda un mensaje, yo no lo hago. Claro, pero tú no, pero hay... Claro, yo por ejemplo tengo a Mario Vaqueriz, o sea, no le he escrito jamás, pero yo le tengo a Mario Vaqueriz. Pero yo conozco un montón de gente y yo conozco a gente dentro de ese mundo, porque voy a poner el mundo del fútbol, que, joder, es que es muy incómodo. Y ya no te hablo de nuestro Sergio Ramos, que le conocen millones y millones de personas, pero a lo mejor un chaval que juega en el BE, es que hay mucha gente que da mucho la vara, da, o sea... Yo de todas formas creo que la gente como, o sea, no está, le quita, no tienes que pagar nunca, y ahora de repente pagar, o sea, se van a poner todos... No, y sobre todo, aunque sea una cantidad mínima, también hay que decir que efectivamente se va a cobrar, pero que nadie se asuste, se va a cobrar y se va a saber que se está cobrando, es decir, que a nadie le van a cobrar por el bra de Espíritu Santo, o sea, que si te das de alta en Facebook te saldrá un cartelito, abrete una cuenta con número de tarjeta para descontar... Pero realmente lo que te hacen es regular, porque tú puedes seguir a tu famoso, ver sus fotos, ver todo, ver su actividad, pero si tú le quieres escribir un mensaje vas a tener que pagar y ya está, no tiene más, o sea... Pues que de hecho, por ejemplo, la red social esta es la que hablamos, ¿cómo se llamaba? Ashley Madison o algo así era... Ashley Madison... Esa es de pago, y también es una red social, de otro tipo, pero y ahí se paga, o sea, que tampoco es algo a que digamos aquí hiper mega extraño. Lo decimos y que la gente cuando llegue esta noticia de Simplante y realmente a lo mejor se haga oficial, pues que digan, oye, lo escuchen en alguna radio, lo escucho aquí en Amanece en la Noche con nuestro amigo Dani Martín. Chema, me la han pedido por la red social, lo siento. Pero si lo llevas a ver la canto yo. Claro, si es que yo sé que tú le invitas muy bien a los karaoke, pero ves que me está diciendo Carmen, Raquel, toda la gente lo está escuchando, ay Dani Martín, 16 añitos, venga, para cerrar. Repito, los programas de los jueves no son un programa para saludar a todo el mundo, es que no podemos, porque tenemos tanto contenido y tanta noticia que hablar y explicar que no tenemos tiempo, pero chicas que estáis ahí, chicos que estáis ahí, siempre estáis en nuestro corazón, ¿verdad? Verdad. ¿La cantas tú o la canta Dani? ¿Cómo lo ves? Yo, si quieres, hablo como Dani. Es que Dani habla de dos formas, me he dado cuenta. Dani habla, yo no sé en qué, del momento en el que le pilles habla como... Mira, mira, mira. Me baja la música. Hay un Dani que habla cuando está así como filósofo, que habla como, a la hora, la verdad que habla como más así, y el otro Dani que es el...